Muy buenas a todos muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videoanálisis de United a mi manera, donde tenemos, vamos a hablar mejor dicho, de un nuevo Manchester United, de una nueva infraestructura, de los cambios que se vienen para el Manchester United en este 2024, y lo que es nueva también es la interfaz de este canal, ahora con redes sociales, el Twitch, el Camino al Trasfor, absolutamente todo, el recordatorio para que se hagan miembros de United a mi manera, con todas las noticias del Manchester United de español, y lo que no se puede quedar atrás son ustedes con los likes, las suscripciones y las campanitas, estamos a menos de 100 suscriptores de los 10 mil, así que no esperen más, suscríbanse, activen las notificaciones, den like, y arrancamos de inmediato con todas las informaciones. Entonces, lo primero, el Manchester United, ¿por qué hablo yo tanto de un nuevo Manchester United y de qué se viene para el club? Porque se viene una nueva dirección deportiva, y eso amerita un capítulo aparte, porque el Manchester United hasta ahora no ha tenido infraestructura deportiva en esta última década. El Manchester United ha sido, como bien sabemos, un mar a la deriva, un equipo sin proyecto, que por ende, en la élite, no termina de competir, ni en el ámbito local, ni en el ámbito internacional, un Manchester United que en el 2013 se habla tanto de la partida de Sir Alex Ferguson, pero también hay que hablar de la partida de David Gill, que no solamente se fue, que era el director deportivo y mano derecha de Sir Alex Ferguson, sino que además no fue reemplazado con una persona ni siquiera cercana al nivel, fue reemplazado por un banquero como fue Ed Woodward, que hizo muchos acuerdos comerciales, que a nivel comercial siento que tuvo un cumplido por parte del Manchester United, aunque la marca de Manchester United se vende sola a nivel mundial, pero a nivel deportivo dejó un montón de dudas. Entonces, que vaya a llegar a una nueva dirección deportiva representa un cambio real para el Manchester United, al momento de grabar este video, 8 de febrero, el Manchester United no ha anunciado director deportivo todavía, pero está muy pronto de anunciarlo, se dice que cuando ratifique la Premier League, la compra por parte de Ineos, Sir Dean Radcliffe, vamos a tener nueva dirección deportiva, y el Manchester United a partir de ahí va a empezar a construir un proyecto, Pelear en la élite, luchar en la élite, competir en la élite, requiere de proyectos, requiere de un norte, requiere de personas que sepan de fútbol, se habla también de un director de reclutamiento, se habla también de un director en el área, en muchísimas áreas donde el Manchester United hoy no lo tiene, Mientras equipos están usando la big data, la inteligencia artificial, el Manchester United ni siquiera ha tenido un director deportivo a la altura, que no solamente no estuvo a la altura, sino que también después vinieron Richard Arnold y John Hurtog, de la propia estructura de Manchester United. No fue que lo fichamos de otros clubes o que estaban en la agencia libre, no, no fue un caso Marberrada, que lo trajimos del City, no fue un caso de que agarramos a Paul Mitchell cuando estaba en el Leipzig, no, fueron casos de personas que ya estaban en la infraestructura del Manchester United, que fueron ascendidas en sus cargos, y no estoy en contra de que las personas las ascienden de sus cargos siempre y cuando haya méritos para llegar a esos cargos, porque no estaban capacitados para llegar a cargos de poder y tan importante en el Manchester United, y por eso ha terminado pasando todo lo que ha pasado. Así que, una nueva dirección deportiva es un paso en la dirección correcta, sería el mejor fichaje que podemos hacer en esta última década, por encima incluso si trajeramos un tipo como Mbappé, porque un director deportivo es el que va a armar el proyecto deportivo para que figuras de ese calibre o figuras de otro calibre, puedan llegar al Manchester United y llegar a niveles tan altos como jugadores del primer nivel mundial. Esto va a llevar a que el director técnico se dedique a lo que debe y ese es el segundo punto. Si tenemos un director deportivo que se dedica a lo deportivo, vamos a tener un director técnico que se dedica a lo técnico, puede sonar muy básico, un juego de palabras muy tonto, pero realmente no lo es, porque hoy tenemos un técnico que influye en las decisiones de fichajes, que sugiere fichajes, que propone de su propia agencia de representación y el principal culpable acá es el Manchester United. El Manchester United es el que permite que un técnico venga a hacer y deshacer. Se ha hablado que el propio Eric Ten Hag en su contrato tiene un veto que no es más que la última palabra en cada fichaje, cada venta o cada préstamo que se pueda hacer en el Manchester United. Tenemos el caso de Facundo Apelistri que fue bastante emblemático, que tuvo que haber salido la temporada pasada, la préstamo nunca sale, tuvo que haber salido esta temporada, nunca sale a pesar de la falta de minutos y tuvimos que esperar hasta casi el último día de mercado para verlo salir porque simplemente el director técnico no había dado la voz final, el sí final para que saliera. Un técnico debe tener voz dentro de los fichajes y ventas de Manchester United que no se malinterprete, pero no puede ser ni la única ni la última, es una de las tantas voces que tiene que expresarse en todos los movimientos. Entonces, el técnico se dedica a dar a lo técnico, no crean que porque haya puesto a Eric Ten Hag a cada imagen de referencia es porque Ten Hag se va a quedar o porque creo o porque quiero que se vaya a quedar. Es una respuesta con una gran interrogante todavía, una pregunta con una gran interrogante, pero lo cierto es que el técnico se va a dedicar a lo técnico y eso sí es un paso en la dirección correcta. Van a haber muchas, pero muchas salidas. Gran parte de los cambios que se vienen para Manchester United en este mercado de verano van a ser muchísimas salidas, muchísimas, innumerable la cantidad de salidas. Para mí, y lo hablaba en el grupo de miembros y no esperen más y háganse miembros de United de mi manera para estar en el grupo de VIP de WhatsApp y no perderse absolutamente nada y debates ahí justamente conmigo y con toda la comunidad de miembros, les decía a los chicos que para mí iba a haber un número muy importante de salidas. Ya después en el canal traeremos nombres, contratos particulares, situación, a qué precio se puede vender, posibles destinos. Ya eso lo dejaremos para futuros videos. Puse a Anthony Martial como referencia a este video, obviamente, porque Martial es uno de los casos más emblemáticos de todo lo que ha hecho mal el Manchester United en esta década. Y justamente por acá en las tarjetas les voy a dejar un video donde hablo del caso de Anthony Martial y donde digo el por qué ha sido un fracaso rotundo, por qué le renovamos, cuál es su contrato. Así que por acá en las tarjetas les debo ese video para que vayan a verlo. Va a ser muy importante esa salida porque va a permitir también fichajes con sentido. Va a permitir que la dirección deportiva pueda empezar a elegir distintos perfiles, que no sobrepaguemos jugadores como el caso de Anthony, que no vayamos a fichar a jugadores que tengan indicios de indisciplina como el propio Jadon Sancho, que ya los tenía en la selección, ya los tuvo un poco en el Manchester City y los tuvo también el Borussia Dortmund. Y aparte lo pagamos por un precio muy elevado, que no tengamos casos como los Mason Mount, que vino a ser suplente, más allá de sus lesiones. Tenemos un montón de casos de ejemplos en clave Manchester United que no han rendido funcionados. Incluso yo miría mucho más allá, que no tengamos un caso como el de Rasmus Ollum. Y no porque Rasmus Ollum no tenga el nivel ni vaya a ser un delantero que pueda marcar una época en el Manchester United, aunque quizás es pronto decirlo, sino porque es Ollum. Lo hemos podido fichar desde que era un diamante en bruto y que el Manchester United no hubiese cedido a la Atalanta y no hubiese tenido que pagar 75, 80, 85 millones por un sí, un gran talento, pero indudablemente el Manchester United pudiese haber evitado algunos pasos, por ejemplo, como hizo el Manchester City con Julián Álvarez y haberlo fichado recién cuando salió de River, que efectivamente no valía ni la mitad de la mitad de lo que vale hoy luego de haber ganado un Mundial y de todos los goles que ha anotado hasta ahora. El otro más importante y el punto final es que vamos a tener un proyecto a largo plazo y no vamos a estar compitiendo los volantazos. Muchachos, estamos en la Premier League. Queremos competir la UEFA Champions League. Estamos compitiendo contra City, Arsenal y Liverpool principalmente e incluso proyectos como Tottenham Brighton y Aston Villa. Acá, para competir realmente, competir año a año y crecer y soñar, porque hoy es un sueño, ganar con la Premier League que se convierta en un objetivo, necesitamos un proyecto bien definido. Un proyecto que para mí, yo no les voy a decir que tenemos que esperar 10 años, quizás ni siquiera 5. Si las cosas se hacen bien, yo creo que en 2 o 3 años el United puede estar mucho más organizado, mucho más saneado económicamente y con otra perspectiva, pero sin duda alguna necesitamos un proyecto de la dirección deportiva para poder llegar a este camino de este nuevo Manchester United que queremos construir, de este nuevo Manchester United que todos deseamos y necesitamos, porque tenemos una década, no solamente sin ganar, sin competir realmente. Los segundos lugares conseguidos por Solkeajer y Mourinho fueron bastante lejanos del primero en aquellos momentos competidos por el Manchester City y el Manchester United nunca daba esa sensación de proyecto y justo ahora que llega Ineos con Kobe Maino, con Rasmus Ollum, con Alejandro Garnacho, se siente un aire diferente que el Manchester United. Ahora sí, puede tener chicos sobre los cuales construir, puede tener dirección deportiva sobre la cual liderar un proyecto, puede tener salidas que puedan ayudar a sanear al Manchester United y que puedan permitir fichajes con más sentido y no más burlas, no más fichajes donde nos peleemos cuál fue peor, sino más bien cuál fue mejor y a partir de allí tener un Manchester United que realmente sí compite en la élite y el primer nivel. Muchachos, ahora quiero leernos ustedes en comentarios qué opinan sobre estos cambios que para mí son inminentes en el Manchester United y que es cuestión de tiempo. Estamos a días, horas, quizás minutos de que se ratifique la compra por parte de la Premier League del 25% de Ineos que va a llegar a ser un 29.30 con la inversión adicional de 300 millones que quieren hacer y eso va a determinar seguramente ya el pronto nombramiento del director deportivo de Manchester United. Así que quiero leerlos ustedes en comentarios, dejen su like, suscríbanse al canal y no se olviden hacerse miembros de United de mi manera para todos los contenidos exclusivos y por supuesto si quieren hacerse goleadores como Rooney, la élite absoluta como Jorge, Diego, John, Manuel, Junior, Luigi, José, Manuel, Henry, Dean, Pedro, David, James, Luis, Ivi, Carlos, Manuel, César, Jesús, Remigio, Alberto, Ryan, Andrés, Felipe, Manuel, Felipe, Alejandro, Julián, Daniel, William, David, Oscar, Gonzalo, Yanis, Esteban, la élite absoluta de United a mi manera. Nos vemos en un próximo video y como siempre, forever you.